Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Con los comités y los pequeños productores, eventualmente ya suelen ver esto cada mes. Por parte de nuestra gestión fue un eje y un programa donde hicimos un enfoque esencial. Y el agradecimiento especial al MAC también que hace el trabajo justamente de apoyo para que esto se pueda realizar. Bueno, en este ámbito productivo también deja muy buenos resultados esta gestión que ha llevado adelante el gobernador. Y bueno, me imagino que usted, como también la ciudadanía, se ha sentido conforme con todos estos proyectos que se han puesto desde un principio y que están logrando concretar hasta el último día. Así es, tenemos todavía una fecha más, así que esperemos que ese sea un cierre muy productivo. Bien decías, este es un ciclo de trabajo que se desarrolla con cada comité productor. Desde el trabajo, desde la capacitación, la preparación del suelo, brindarles insumos como corresponde también. Y así también el trabajo de lo que hoy llevamos a cabo es la finalidad y el objetivo, claro, es la rentabilidad de estos productos para que puedan llevar la platita a su familia, a su distrito, porque vemos de diferentes puntos del departamento de Itapúa que vienen y se acercan. Así que para nosotros más que nada es darle el soporte. Estamos hablando de un costo de rentabilidad aproximado a una inversión de 200, 250 millones por feria. que si calculamos al año esto se mantiene va a ser para cada productor, para cada comité, algo muy importante. Y por algo es que vienen también, porque les es rentable. Y por algo viene también la gente porque saben que encuentran productos de calidad y a buen precio. Bueno, por último, gobernador, ojalá se continúen con estos tipos de proyectos que están dando buenos resultados, que reflejan en números a nivel departamental y bueno, se puede seguir creciendo en eso porque se va marcando una base que a futuro puede ser muy interesante también. Así es, establecer eso justamente para que esto quede como un legado también nuestro. De alguna manera el gobierno nacional que siga impulsando y respaldando con los gobiernos locales eventualmente estos trabajos es más importante. Al fin y al cabo esto da, como bien decías, plata en el bolsillo a la gente, así que es lo que importa para nosotros.